Atención. La querida Silvia Pinal cancela función por problemas de salud. En famosos virales te contamos los detalles de este inesperado suceso. No te vayas y suscríbete para que descubras todos los detalles. La aparición de Silvia Pinal en silla de ruedas y encorvada en la obra de teatro infantil Capelucita, ¿Qué onda con tu abuelita?, ha desatado una ola de críticas en Twitter, donde colegas como el actor Lalo España han criticado que la familia de la primera actriz de 91 años permita que en su estado de salud siga trabajando. Terrible que hagan esto con Doña Silvia Pinal. Terrible. Qué pena, escribió Lalo España como respuesta a la publicación de una revista en la que se observa el estado poco óptimo de la actriz que debuta hoy en Capelucita. ¿Qué onda con tu abuelita? En redes sociales circula un video de un ensayo donde se observa que trasladan a Pinal en silla de ruedas sobre el escenario, ella luce encorvada y por momentos levanta el rostro mientras se escuchan aplausos. ¿Qué opinas del estado de Silvia Pinal? Cuéntanos en los comentarios. Silvia Pinal cancela la función a prensa de la obra Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita?, la cual marcó su regreso al escenario el pasado domingo 8 de mayo. En su papel de la abuelita de Caperucita, la actriz Norma Lazareno sale al rescate. Así lo confirmó el actor Carlos Ignacio, quien también participa en la puesta en escena. La noticia se da en medio de la polémica que envuelve a la última diva del cine de oro, quien ha estado trabajando en un estado crítico. Carlos Ignacio confirma que la querida actriz tiene la presión baja, motivo por el cual su médico de cabecera le recomendó no presentarse esta noche en su recinto, el nuevo teatro Silvia Pinal. Por otra parte, Carlos Ignacio agradeció la comprensión del público y comentó que la también productora podría estar de regreso el próximo domingo 15 de mayo o hasta la siguiente semana, depende del estado de salud de doña Silvia. Finalmente, Silvia Pinal se retiró del teatro entre el cariño del público que asistió para verla. Cuéntanos qué opinas de estas noticias. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal